Este es un 2012 Volkswagen EOS. Este convertible tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Sus características principales incluyen Conectividad de dispositivos móviles Bluetooth Conexión de iPad Radio de satélite sin comerciales Un turbo cargador Un diferencial electrónico Faros autoadaptables Ruedas de aluminio Y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también Un deflector de aire interior Un asiento de conductor con ajuste eléctrico Un volante con cobertura de piel Bolsas de aire laterales de cortina Sistema de filtración de aire Neumáticos de alto rendimiento Vidrios tintados Tecnología de asistencia para los frenos Y este vehículo tiene menos de 21,000 mías. Este automóvil no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una ropa de manejo ahora.